¿Estamos con la fraternidad Caboclo-Jawarachi? ¿Jawarachi? Sí. ¿Quién habla? No, no, yo no le pregunto a usted si yo estoy hablando con la fraternidad Caboclo-Jawarachi, que es el homiobaba de la cultura argentino-africana. Sí. Entonces, es allí. Sí, estoy hablando con ese. Claro, claro. ¿Ustedes qué tienen? ¿Algún curso? ¿O hay que ir ahí a averiguar si ahí se puede ver todos los días, mediodía? ¿Usted de dónde está llamando? Yo de otro teléfono estoy llamando. Por eso quería saber que... ¿De otro teléfono? ¿De acá de Buenos Aires? Ah, sí, desde allá. Sí, pero usted que es un hijo de santo, este, pae, ¿qué es usted? Entonces, bueno, yo soy, no diría que soy hijo del pae, porque, más vale, soy hijastro porque no terminé el curso. ¿De quién? Del pae. ¿De qué pae? Sí. ¿De qué pae? Del pae maya. ¿Maya? Sí, porque hay más de uno. Yo tengo confianza nada más que en uno, ¿eh? ¿De qué religión es usted? Yo soy de una religión, un banda, pero del tipo, más vale, castrense. Y entonces yo llamo para ver hasta qué punto puedo ir allí y definirme por el tipo de religión que quiero seguir. Usted tiene que ser algún templo. Usted tiene que tener un pae, una maya, no sé. No, 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 porque yo oficialmente al templo iba un sobrino mío, que era Rengo, pero le hizo muy bien ir allí porque al poco tiempo le cortaron la pierna. Y ahora yo quiero ver hasta qué punto puedo ir con la persona que hace estos milagros, ¿no? La verdad que el milagro no existe. ¿Cómo no? No. Si este muchacho en lugar de dos piernas tiene una, es bastante milagro porque se ahorra un pediculo y le arregla un pie solo. Se compra... Usted, eh, este, llamó para saber qué cosa. Yo llamé para saber hasta qué punto ustedes pueden ser una ayuda para mi sobrino, que ahora camina de rodillas y estando allí sería otra cosa. Usted, por ejemplo, usted, por ejemplo, en el ritmo, en el, en el Umbanda que usted conoce, ¿hay un tratamiento para la cajeta? Mire, ¿por qué no se da la reputísima madre que lo parió? ¿De parte de quién?